La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El gran alimento de la Palabra de Dios Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo sexto, en los versículos 36 a 38 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena Bien sacudida Apretada y rebosante En los pliegos de su túnica Porque con la misma medida con que midan Serán medidos Bendidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta lectura del Evangelio de hoy Me hace acordar lo que me contaba Alguna dama Muy prestante Muy especial Y me cuenta como ella algún día Se acostumbró a darle Un plato de sopa Con algo más Con un pan A algunos Habitantes de la calle Que pasaban Por su casa en el barrio Y los llamaba Y entonces les ofrecía Un buen plato Con una buena sopa Caliente Sabrosa Y ellos entonces Empezaban poco a poco A ir Probando Y a ir alimentándose De ese alimento Pero a ella le impactó mucho El que un día cualquiera Uno de ellos Mientras iba poco a poco Tomando su sopa La miró Fijamente Y le dijo Oiga señora Estamos muy agradecidos Con usted Por esto que nos da Pero sabe Sabe que a mí me falta una cosa Ella se llenó un poco De impaciencia Porque dijo ¿Cómo así que yo Le doy todavía Algo para comer Y me dice que le falta algo Y entonces Pues le dijo Bueno pero Yo no veo Pues le estoy dando Lo que yo tengo Y él le dijo Sabe que usted No me está dando Todo lo que tiene Porque usted No me está dando Una de las cosas Más bellas Que usted tiene Y es Su sonrisa ¿Cómo me sabría De hermoso Y de bien Este plato Que estuviera adornado Con su sonrisa Con su alegría Con su cariño Ella me dijo Que ese día Recibió un sacudón Que dijo Es verdad Yo de pronto Yo de pronto Les estoy dando Cosas Pero no Les estoy dando De mi vida De lo mío Por eso El evangelio de hoy Es tan válido Sean misericordiosos Como su padre Es misericordioso O sea Den Ese cariño Ese amor Esa misericordia Como el padre Por eso Al empezar Este mes de marzo Mes Evidentemente De cuaresma Todo el dedicado A la cuaresma Digámosle al señor Que nos ayude A ser misericordiosos Y ser misericordiosos No es solamente Aunque también lo es Dar algo Como ese plato De sopa Sino dar algo De lo mío Mi palabra Mi mirada Mi sonrisa Y así Estaré dando Esa caricia De la misericordia De Dios Y Con un gran regalo Porque La misericordia Se une Con la santidad Cuanto más Misericordioso Sea Más aumentará En mí La santidad Es decir El irme Acercando Y asemejando Un poco Al señor Señor Enseñame A mí también No sólo A dar cosas Sino A darme Dando tu misericordia Dando alegría Dando cariño Y dando amor A mis hermanos Que en este Nuevo Nuevo mes El de marzo Nos acompañe el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dando cariño 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 Gracias.